Por segunda ocasión consecutiva, Hernán Cristante se encuentra como director técnico del Once Ideal de la jornada en la Liga MX. Ahora fue en la jornada 3, donde vimos a Hernán Cristante, que bueno, es el técnico de la jornada. También lo acompañan en esta terna del Once Ideal, lo acompañan nada más y nada menos que Rubén Zambuesa y por supuesto Raúl El Dedos López. Que son los de los jugadores del Toluca que hoy en día están considerados como el Once Ideal de la jornada. Lo cual por supuesto no es ninguna sorpresa, sin embargo, si es algo de resaltar y reconocer lo que se está viendo en ese sentido. ¿A qué me refiero? Voy a intentar ser lo más breve posible, espero no extenderme tanto. Pero de verdad, esa banda por derecha del Toluca, en donde podemos ver a Raúl El Dedos López y por supuesto también a Rubén Zambuesa, está tomando mucho protagonismo, no solamente en el Toluca, en la afición, en todos lados, sino también a nivel fútbol mexicano. El que un lateral, cada que sube, te genera una jugada de peligro como lo hace el Dedos López, por supuesto habla de un jugador que lo van a empezar a voltear a ver todo el mundo. El tema de Rubén Zambuesa ya lo ve todo el mundo, o sea, desde antes. Pero hoy, si ustedes me preguntan, hoy es el mejor jugador que hay en la liga, nuevamente. Digo, van tres jornadas, no tendríamos tampoco que hacer un escándalo de esto. Pero definitivamente está ahí. Y Hernán Cristante, de acuerdo a lo mostrado, por supuesto que está como el mejor director técnico de la liga hoy. No sé, en la jornada 8, jornada 9, en la jornada 17, no lo sé. Pero al menos hoy, jornada 3, definitivamente así es. Lo cual te habla de justamente lo que comentamos en el video anterior, donde hablamos acerca de las declaraciones que hizo Francisco Zuinaga. En estas declaraciones, como ya lo dijimos, y para no hacer el cuento muy largo, simplemente habló acerca de que Hernán Cristante se encuentra muy cómodo con el equipo. Que están trabajando de forma adecuada, que se están haciendo bien las cosas, y que hay muchísimo trabajo, muy contentos todos, etc. El club está con el técnico, etc. Y se está viendo en el campo, se está viendo en los resultados, al día de hoy. Insisto, jornada 17 no lo sé, para que después no diga, tú dijiste que no, 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 no. Ok. Entonces, si ustedes me preguntan, yo creo que hay muchas, muchas cosas positivas al día de hoy. Muchas. Apoyo muchísimo este tipo de prácticas que se están haciendo, como la entrevista de Zuinaga, un medio. Lo invitamos ya entre diablos, lamentablemente no se ha dado, etc. Mil cosas. Apoyo esa pluralidad o apertura que está teniendo el club en la publicación de redes sociales, en algunas cosas que lo están haciendo diferente, lo están haciendo interesante, y creo yo que se está haciendo bien. Hay otras que me queda claro que tal vez no están trabajando de la mejor manera, etc. Pero bueno, ahorita ya veo un cambio, veo algo positivo, lo cual por supuesto que me gusta. Me gusta y hay algo que tenemos que hablarlo y resaltarlo. Insisto, el que nuevamente veamos a Raúl El Dedos López, a Rubén Zambuesa, y en este caso a Hernán Cristante, en ese equipo ideal de la jornada, denota que se está trabajando bien, que hay positivismo. Que nos va a alcanzar para un título, honestamente no lo sé. Yo siempre les he dicho, desde mucho antes y ahorita lo reafirmo, tenemos que ir paso a paso. No podemos echar las campanas al vuelo de que ya Toluca, porque ya tiene al mejor técnico en la jornada 3, o a los mejores dos jugadores en la jornada 3, ya vamos a estar para campeones. No. Pero creo yo que si se trabaja y si se va positivamente, se puede lograr algo. De verdad, es que hay mucho agrado y gratitud en este momento por parte de la afición al trabajo que se está realizando en cancha. Porque, insisto, no fue la mejor noche de... Sí, la mejor noche de Pedro Canelo en Tijuana, pero tampoco fue la peor que le hemos visto. El tipo salió a pelear todas. Que no le fue muy bien, por supuesto que no le fue muy bien, pero salió a pelear todas. Hablando de Pedro Canelo, que también ha estado ya en estos 11 ideales de las jornadas. Entonces, si Pedro Canelo ajusta, si Brian Samuyo ajusta, Kevin Castaña, que también ha estado ya... Creo yo que tenemos un gran plantel para poder estar peleando cosas interesantes. El chiste es que, de verdad, estos jugadores se la crean totalmente. Que compren totalmente la idea que tiene el director técnico. Y más allá de la idea del director técnico, que estén con él a muerte. Y, por supuesto, también el director técnico respalda a sus jugadores a muerte. Porque ahorita todo es miel, amor y dulzura. Pero, ¿qué va a pasar el día que pierda? Porque seguro este Toluca en algún momento va a perder. Puede ser el sábado ante Cruz Azul, puede ser después, no lo sabemos. Pero el día que pierda Toluca, pues no podemos dejar de lado lo que se viene haciendo bien trabajado. Y así pierda 6-0. O sea, de verdad, no se puede dejar de lado. Porque estamos hablando que hace... Que un fin de semana anterior, estamos hablando de que use un gran Toluca, etc. Y por una pérdida también no vamos a poder cuestionar tanto. Ahora, que si vemos que Toluca está ganando, pintando la raya, digo, pidiendo la hora, apenitas y llegando a la área, con una sola jugada de peligro en el partido, etc. Como lo estábamos trabajando en el torneo... En los torneos anteriores, no solo el anterior, los anteriores, pues evidentemente ya hay un análisis un poco más profundo el que se puede realizar para esto. Entonces, yo lo que les diría es al aficionado, calma, pero también recuerden en dónde estamos hoy. Hoy estamos en el primer lugar de la tabla, el mejor equipo de la liga, mejor ofensiva también. Hemos anotado una gran cantidad de goles, hemos recibido muy pocos goles, lo cual habla, por supuesto, de lo que se puede llegar a hacer bien y de lo que se está trabajando. Yo esperaría que Toluca siguiera trabajando de esta forma, que los jugadores sigan de esta manera y que podamos ver cada vez más tiempo a los Rubén Zambuesas, a los Pedro Canelos, a los Brian Zamudios, a Kevin Castañeda, el mismo Estrada, que se la crea, que se la compre, que ese tema mental que tanto habla Pepe Nader en Entre Diablos, lo deje de lado y que veamos de verdad a estos jugadores luchando por los títulos, peleando hasta el último aliento de estos títulos y por supuesto que podamos ver un equipo protagonista, pero protagonista. Insisto y nuevamente, y esto no es para jugadores, esto es directiva nuevamente, directiva, jugadores, cuerpo técnico, quien sea, si lo que quieren es aplausos, gánenselos en la cancha, la afición lo va a reconocer, la afición cuando lo hace bien les aplaude y lo reconoce y aquí están este tipo de videos. Cuando se trabaja mal y empiezan a decir una cantidad de tonterías, también están esos videos y están esos comentarios en todos lados. Si van a hacer caso a la afición, como lo dije en el video anterior, háganlo caso de la forma que se tiene que hacer. ¿Ok? No solamente a la foca aplaudidora, aprendan a recibir críticas y por supuesto también hagan mucha autocrítica. Cuando las cosas se hacen mal, se analizan, se aprende y se va para adelante y se aprende justo para no volver a cometer los mismos errores. Y si se puede y quieres calmar todas las hordas de comentarios negativos y que de repente llegan, eres el peor presidente, hablando del presidente Zuinaga, o eres el peor director técnico, hablando de Cristante, lo que sea, simple y sencillamente, aprendes de lo que se hizo mal, del trabajo que no está bien, lo analizas, aprendes, insisto, y no te cuesta nada un tuit. Se hizo mal esto, esto, esto y esto, vamos a mejorar en esto. Fácil. Si es que lo quieres hacer, con eso la afición, y ni siquiera lo tienes que hacer desde tu cuenta personal, llámese Hernán Cristante, con las cuentas institucionales, las lecciones aprendidas fueron estas. ¡Pum! Vámonos. Se nos lesionó Ian González, este es el parte médico. ¡Pum! ¡Vámonos! Entonces, se está haciendo un buen trabajo, pero se puede hacer todavía mejor en otros ámbitos. Toluca creo que está en un proceso de reestructuración, el cual a mi punto de vista se está haciendo bien. Va interesante. Va, va, va en algo que no habíamos visto hasta hoy. Ojalá que no se caiga esto. Va interesante, insisto, ojalá que continúe. Pero que este buen trabajo que se está haciendo en el plantel, en el cuerpo técnico, en la directiva, no lo sé, digo, todo esto que estamos platicando hoy, de acuerdo a lo que vemos en la cancha, pues por supuesto que también permee hacia los demás departamentos. Y por decir los demás departamentos, pues específicamente, y ya lo saben, me estoy refiriendo nada más y nada menos que al tema de comunicación, al tema de mercadotecnia, al tema de la prensa, todo eso que tiene que ver. Que Toluca sea una institución grande, no solamente en la cancha, como se está viendo al día de hoy. Que Toluca sea una institución grande en todos los sentidos y ámbitos. No queremos salidas de gente. Si no pueden, sí que renuncien, quien sea. Pero si sí pueden y están ahí, mejorenlo, trabájenlo. De todas formas, ya están ahí, se les paga. Háganlo bien. Todo eso que ya se está haciendo, insisto, en el campo, que permee hacia todos los departamentos. Y con eso, les aseguro que la afición, mira, calladita. No va a haber malas críticas. Todos estos tipos de videos van a ser totalmente positivos, van a ser aplausos, van a ser todo eso que a ustedes les encanta. Entonces, insisto, creo que es la única forma. ¿Hay forma? Por supuesto que hay. Hoy tenemos un plantel mejor que los anteriores, mejor, mucho mejor, diría yo. Tenemos un director técnico que sabe lo que está haciendo, que sabe lo que se trabaja. Tenemos a la mejor ofensiva del torneo, tenemos a los mejores jugadores del torneo, al día de la, insisto, jornada 3. Aprovechémoslo. Aprovechémoslo. Hagan, de verdad, esa comunicación que hace falta. Un video zambuesa diciendo gracias por el apoyo a los aficionados, etc. Un video de Raúl de Dios López, lo mismo. Para la afición, no para Héctor Loscos, no para Entrediablos, no para Pepe Nadal, no, 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 para en general toda la afición. Y ese tipo de cosas, por supuesto, que se las va a agradecer el público. Y lejos de haber críticas, va a haber más aplausos, que es lo que de verdad creo que interesan. Pero bueno, al día de hoy, lo único que sí puedo decir, me consta, y así debería de ser o debe de ser, es, Toluca se merece los aplausos. La mejor ofensiva del torneo, el mejor equipo del torneo, insisto, jornada 3, en tres jornadas, pasito a pasito, y este tipo de videos y de análisis lo vamos a hacer semana tras semana. Y sobre eso vamos a ir viendo cómo va cambiando o cómo va mejorando la situación. Cada miércoles me comprometo a hacer un video de análisis sobre lo que sucedió en la jornada anterior, no en el partido, sino en la jornada como tal, en qué lugar se encuentra Toluca, cuáles fueron las lecciones, qué fue lo que se hizo mal, qué fue lo que se hizo bien, de acuerdo a lo que mi cabeza me puede llegar a dar a entender. Entonces, insisto, jornada 3, al día de hoy, mi análisis sería mejor ofensiva del torneo, mejor equipo del torneo, mejores jugadores del torneo, Rubén Zambuesa, el Dedos López, Kevin Castañeda, Pedro Canelo, Brian Zamudio, el de, ya dije el Dedos, este, el Gallo Vásquez, Claudio Baeza, Jared Ortega, no lo podemos quitar esa balanza, y por supuesto García. De ahí, si se dan cuenta, solamente no mencioné a dos, a tres jugadores, Estrada, Torres Nilo y Barbieri, que a pesar de todo, lo están haciendo perfectamente bien. Hoy nada más así, y todavía podemos meter ahí a la banca, y podemos meter a los que han jugado el Pipe Pardo, los pocos minutos que ha tenido, lo ha hecho bien. Entonces, insisto, hoy ese sería el análisis, ojalá que este análisis posterior sea mucho mejor, y que de verdad podamos decir que en la jornada 17 estamos en primer, primeros cuatro lugares, ya no digo primer lugar, primeros cuatro lugares de la tabla, y que vamos a estar peleando el título, porque somos candidatos al título, porque somos los mejores, de los mejores cuatro equipos de todo el torneo. Ojalá que se pueda decir, vamos a ver que va pasito a pasito, semana tras semana vamos a hacer este tipo de videos, y veremos en dónde estamos. Mientras tanto, enhorabuena Rubén Zambuesa, enhorabuena Hernán Cristante, enhorabuena Raúl, el Leos López, esto es Toluca carajo. Solo dale like y compártelo en tus redes, gracias al que apoya y saludos a los haters, que sigan comentando, que sigan echando tierra, seguimos adelante, aunque muchos no quisieran. Aunque muchos no quisieran.